En esta ocasión llega un Panasonic SAK750 que tiene problemas de mecanismo, vamos a probarlo para que vean, se enciende el led de entrada de corriente, entrada de AC, ahí entra, vamos a conectar la corneta para que vean que si suena, conectada la corneta, vamos a probar USB, leyendo, ahí se escucha, tiene audio, se abre las caseteras, encontrando esta sorpresa, pero bueno, eso le hacemos mantenimiento y quedará funcionando también, a ver la parte del CD, que es lo que es error, mecanismo error, chargue error, hay que sacar mecanismo y ver que es lo que tiene, radio, se escucha la emisora, a ver donde que se cambia la emisora, aquí, vamos a hacer la antena con la mano, está funcionando, el problema es el mecanismo, vamos a desarmarlo y hacerle mantenimiento a todo eso, y ponerlo bonito, bueno, este es el mecanismo del equipo Panasonic, que tiene problemas, valga la redundancia con el mecanismo, cuando se abrió, se encontró solo tres bandejas, tres bandejas, esto se partió al tratar de sacarlo, hay un sidi adentro, se encontró dos piezas de otra bandeja, que lleva ahí, adentro, está optimizando el paso del mecanismo, esto que se ve así, es una cristalización del plástico por calor, aquí se encontró esta pieza partida, que es esta pieza que va aquí, tratando de sacar, se partió esta pieza, ya le digo, una pieza que va aquí, que es la que agarra, esta pieza que va aquí, que es la que agarra este, aquí arriba, se agarra aquí arriba, se partió, como lo ven, está cristalizado, y se consiguen otras piecitas aquí, dentro del mecanismo, o sea, se procede, vamos a encontrar otra, otra pieza de esta que no esté tan cristalizada, y que tenga la, las piezas que necesitamos, para luego resamblarla, bueno, mi gente, buscando entre los equipos, conseguí un donador, un mecanismo de este panasonic, que sea acá, 250, que sea acá, 250, y, después de revisarlo, lo probé, y bueno, está funcionando, ahora hay que hacer el mantenimiento a los pulsadores, y aquí uno aprieta, el CD, como ven, aparece tape, AM, y cuando uno aprieta el 1, aparece el disco 2, entonces hay que hacer el mantenimiento a los pulsadores frontal, y bueno, quedaría listo, me ahorré ese trabajo de hacerle, el ensamble al, a este mecanismo que está super cristalizado, bueno, esperemos el otro video que viene, termo de nuevo, otra vez, el mecanismo cristalizado, son una de las piezas que están partidas, no se las va a colocar, pero ya se colocó todo, voy a colocarle la tapa, y su otra tapa, y montarla allí en el equipo, y listo. Después de hacer un mantenimiento general al equipo, sus pulsadores, cambiarle la balanza, bandeja de los CD, porque la que él tenía estaba cristalizada y partida, se le hizo un mantenimiento general al fondo con todos los pulsadores y todo, y vamos a proceder en esrizarlo y probarlo. Se energiza, ahí está el demo, ponemos el botón de power, midiendo, ahí está en el CD3, vamos a colocarlo en el 1, recuerden que cuando uno apretaba el 1, se volvía descontrolado, parecía que uno fuera pisado el 3, el 4, ahora mire, piso el 1, y está reproduciéndose ya, el volumen fino, vamos con el 2, solamente a modo de visualizar que todas sus funciones estén en perfecto estado, recuerden que cuando uno lo seleccionaba, decía charge error, el mecanismo tenía un error y bueno, ese es el 3, listo, el 4, el 4, ahí está, el 5, ahí está, el 5, apretamos pausa, recuerden que uno apretaba CD y aparecía túnel, tape y eso, ahora mire perfectamente, perfecto, 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 vamos a seleccionar túnel, un solo toque, la función del USB, perfecto, perfecto, otra SD, la otra cosa que tenía, la otra cosa que tenía, estos pulsadores, están malos, la miro, no sube, hasta 8, baja, perfecto, perfecto, no creo que te guste, unVR, Assistant, que vimos una cámara intuitiva con la ayuda, como estás de una cámara que te guste, y justo lo sentía, y justo fue expresar la cámara, y justo la misma cámara como te haría en bukan, hay muchos impatient�,EPLsenR,